Gimmy, cocina rápida, una ensalada, rápido, primer capítulo, poco a poco, ella es que no me cortes, salsa de yogur, cebolla confitada del Ikea, no puedes comer muchas de estas, como lo de la veli de rovina, pero voy a hacer una cosa exquisita, una cosa que yo sí que voy a tomar. ¿Sabe caña, Gimmy? Espera, todavía. Mira cómo huele. Mmm, chiquito. Exquisito, pa' un hueón. ¿Estaba buena, Koide? Sí, finalmente está buena. ¿Estaba buena, Consu? Buenísima. ¿Qué opinas? Está feliz. Es la niña mejor alimentada de este planeta. Buenísimo, por favor. Buenísimo, eso. Buenísimo. ¡Gracias!